Fíjense, amigos tuve que cortar el video porque se acercó un vecino a regalarnos este, es un collar para antipulgas y me dice que tiene pulgas en su casa y que no sabe que hacer porque está recibiendo un gatito hay muchas personas buenas en esta colonia que le dan de comer a los gatitos de la calle entonces recibió un gatito y trajo pulguitas y ahora ya todos los animalitos traen pulguitas de los suyos tienen unos chihuahuas y le digo que le recomiendo que le compre un braveto o que le compre el ceresto porque en realidad estas, estas, linda ven, ven linda, ven, se me vaya a bajar, es que vienen los partidos políticos ven linda, ven, 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 no vayas a corretear gente, entonces le recomendé mejor que le compre un ceresto yo creo que el ceresto es la mejor opción para los perritos y para los gatitos, buenos días buenos días, y este, bueno me regaló este porque dice que mejor les va a comprar el, espérame, espérame linda que mejor les va a comprar el collar, que mejor les va a comprar a lo mejor el, el braveto, espérame tantito linda, espérame, tú voy a recoger eso que se me hicieron los perritos ahí buenos días, no gracias, no gracias es que andan los partidos políticos a todo lo que da y quieren andar entregando publicidad y ahí me choca que me entreguen publicidad porque no me gusta que que no me gusta que utilicen papeles amigos para, para seguir dando publicidad porque lo único que hacen es contaminar nuestro, nuestro mundo además todo el mundo los acepta los papelitos y los dejan ahí tirados por todos lados pero bueno, ahí están haciendo su trabajo y bueno, les comentaba eso que nos regaló esto porque tienen pulguitas las pulguitas, fíjense que otra vez también volvieron a la bodega ayer cuando fue, antes de ir a la bodega me quité una pulga de mí mismo y pues sí, como que ya con el calor están saliendo las pulgas y las garrapatas así que protejan a sus perritos yo este no lo recomiendo porque no sé si funciona o no funcione creo que, es que hay unos que son bien, que son baratos que te cuestan 100, 200 pesos 10 dólares, 5 dólares y la verdad es que no funcionan no funcionan para las pulgas ni garrapatas y la prueba está en la vecina que está aquí pasando, donde estamos pasando les compré a sus animalitos espérame linda, les compré a sus animalitos de estos y no le funcionó pero para nada entonces es importante que si van a invertir en algo pues que sea algo bueno porque a veces no funciona como quiera este lo voy a guardar por si, pues igual se lo podemos poner a un perrito de la calle o algo así por 90 días dice está bien verdad que me lo haya regalado y bueno, volviendo al tema del osito el osito está súper bien ya va a ser esterilizado, ya está entrenado le van a poner su chip pandi y canelita está bien este champe está bien lucecita está bien este ramoncito está bien y algunos ya me reclamaron que por qué no les he hecho espérame linda una actualización de los, de los, de los adoptados amigos pero es que como le contesté a la persona pues que no soy máquina no nada más, no nada más se suben los videos así y ya se tienen que editar, se tienen que cortar se tienen que pegar y se tarda, se tarda tiempo de hecho una recopilación de los adoptados me quita mucho tiempo porque tengo que recopilar información de todas partes pero pronto, pronto lo voy a hacer van a ver que sí que tengan un excelente día y bye